Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que nos tiene deparado el universo para todo este mes de septiembre, signo de Capricornio. Y antes de comenzar con este maravilloso horóscopo, yo te quiero dar las gracias a ti que estás suscrito a mi canal, a ti que le diste clic en la campanita y gracias por tus comentarios. Gracias por estar en la energía de Lanza de Luz. Gracias también porque de seguro estás compartiendo con los demás con los que todavía no conocen Lanza de Luz esta maravillosa energía porque lo único que yo deseo, yo Uriel deseo que haya éxito, prosperidad, amor, comprensión, tolerancia y respeto para todos los que nos rodean y en nuestros entornos para que podamos estar unidos siempre para cualquier adversidad. Entonces yo te agradezco a ti por haberte suscrito a este maravilloso canal. También te comento, si tú deseas alguna consulta personalizada, ya sea de tarot, alguna sesión de reiki, de angeloterapia, sanación de emociones o limpieza energética, liberación de emociones también, limpieza energética, angeloterapia, reiki o lectura de tarot de una manera personalizada. Me puedes contactar vía inbox. Estoy en Facebook como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí me envías un inbox y podemos agendar tu consulta. Puede ser a distancia o personalizada, no hay ningún problema, podemos trabajar contigo para que las cosas vayan mejorando. Y pues bueno, ya después de agradecer y hacer todas estas invitaciones, vamos a comenzar con el horóscopo para este mes, signo de Capricornio. En tu futuro inmediato te dice el, pues aquí viene el universo te está hablando por medio de, pues de sus espadas, ¿no? Aquí qué es lo que te está diciendo el universo para este mes de septiembre, signo de Capricornio. Pues las espadas no nos mienten, las espadas nos están diciendo realmente lo que está pasando. Aquí te dice que vienen pues muchos propósitos, viene pues viene esa esperanza, ¿no? Aquí vienen estos propósitos. Eres una persona con muchos propósitos, vienes con un intento, con un deseo, con una esperanza y confianza. También pues hay algunas disputas, un plan que pues puede fracasar, viene algún enojo. Esto es más que nada, yo lo veo en tu futuro inmediato, en la cuestión de, en la cuestión del laboral, en la cuestión del negocio, en la cuestión del dinero, ¿no? Pero viene ahí un triunfo. Tú tienes la capacidad para ganar, para salir triunfante. En el mensaje de Los Ángeles te dice que te entregues y te liberas. Mientras tú más te entregues a la vida, más te entregues a tu trabajo, a la honestidad, a la comprensión, a la tolerancia y al respeto, pues bueno, viene una liberación de emociones, las cuales te van a permitir vivir de la mejor manera, más tranquilo, más tranquila. Vas a llevar ahí este mes el mensaje de este ángel que te dice, entrégate para que te liberes de todo eso que vienes cargando, todo ese peso que tú tienes. Es necesario que lo externes, que lo saques, que te liberes para que puedas estar de la mejor manera y ya no sigas cargando esas emociones. Aquí en el trabajo, en el dinero, en el negocio, viene el éxito rotundo, viene negociaciones. Ha habido algunas disputas, pero tú tienes el éxito con este 7 de bastos. El 7 de bastos es maravilloso, es el que te va a dar a ti el éxito y la prosperidad en tu negocio, en tu trabajo o en la cuestión del dinero. Y bueno, pues en la cuestión del amor te dice el universo que tienes muchos sueños. Yo cuando hablo del amor no nada más hablo de la pareja o de las personas que están casadas o que están en alguna relación. Aquí yo hablo en general. Tú tienes sueños de que tu relación sea realmente de amor, de comprensión, de tolerancia, de respeto, pero hay algo ahí que te está limitando. Únicamente pues entrégate, entrégate a la relación para que te liberes. Pon las cartas sobre la mesa, habla externa lo que no te gusta, lo que no te parece para que la relación vaya mejorando. Si aún no estás en una relación de pareja, yo te pido que le hables al universo y le digas que te ponga el amor indicado en tu vida. Todo lo indicado va a ser lo mejor, va a ser lo que más vas a disfrutar para que este sueño de amor lo puedas llevar a cabo con la persona indicada que el universo te pueda poner. Has estado, has salido un tanto lastimada en la cuestión del amor. Entonces ahora el amor lo ves como con un suspiro, como con un pues ojalá y llegue porque te han lastimado. Entonces pues has estado como perdiendo la esperanza en esa cuestión, pero pues ámate, quiérete, compréndete a ti mismo, a ti misma, para que eso es lo mismo que tú puedas dar a tu pareja. En el mensaje de vida de los cuatro acuerdos de vida te dice no hagas suposiciones. Ya no supongas que es en contra de ti o que están hablando de ti o que están en tu contra. Dice no des nada por sentado, o sea no afirmes que es para ti o que es en contra de ti. Yo te sugiero que esta imagen le tomes una captura de pantalla y la pongas en el lugar en donde lo vayas a ver todos los días antes de salir a la calle, ¿no? En el momento en el que te levantes y aquí atrás viene el mensaje. Ahorita te lo voy a poner para que le tomes captura de pantalla o lo pases a una hoja. Dice en cualquier relación podemos llegar a suponer que los demás saben lo que pensamos y que no tenemos que decir lo que queremos. Suponemos que ellos nos conocen bien y harán lo que deseamos. Si no lo hacen nos sentimos heridos. Pensamos, ¿cómo habrán actuado así? Deberían haberlo sabido. Este es tu mensaje. Cópialo, ponle una captura de pantalla y ponlo en el lugar en donde lo puedas ver todos los días a lo largo de este mes. Estatúatelo en tu mente, en tu corazón para que lo entiendas y pues en base a ello puedas vivir de una manera más tranquila, de una manera más certera. Signo de Capricornio. Y bueno, pues ahora vamos con tus puntos de la suerte. Estos puntos de la suerte los puedes complementar con los horóscopos semanales que voy a estar subiendo a lo largo del mes de septiembre. Ok, vamos a comenzar con tu día de la suerte. Aquí nos dice que es el domingo. Tu hora es a las 7 de la mañana. Tu color es el verde con el morado en cualquiera de sus tonalidades. Y tu número de la suerte es el 7. Así que ahí están tus números, tus puntos de la suerte a tu favor. Signo de Capricornio. Y pues bueno, espero te haya gustado este horóscopo mensual para el mes de septiembre. Gracias, gracias, gracias por estar en la energía de Lanza de Luz. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.